La esposa de Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres, ha dado mucho de qué hablar, pues últimamente la estamos escuchando en boca de todos por el pleito que se armó contra Lucero luego de criticar a su hija Lucerito Mijares. ¿Pero sabías que Rivera Torres en algún momento también defendió que no se insultara a los hijos de otros? Buscando en nuestros archivos, vamos a recordar el encuentro que tuvo con New York hace un tiempo. ¿Recuerdas ese pleito? No, 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 claro, hay como que, no. Déjate refresco la memoria. Pese a que la Casa de los Famosos en México ya tiene mesesotes que terminó, el conflicto entre New York a Marcos y Sofía Rivera está lejos de acabar, pues todo comenzó una linda tarde cuando New York decidió que ya era hora para parar los mensajes de odio hacia ella y a su hijo Emilio Osorio, quien fue el quinto finalista de la Casa de los Famosos, por lo que publicó la siguiente historia. Tienen que parar porque ya van a intervenir las autoridades cibernéticas. Tienen que parar porque vamos a hacer un llamado a la ley, a las autoridades, dijo la cubana en sus redes sociales. Este suculento mensaje rápidamente se viralizó en X. Twitter. Pues los internautas quedaron como, ¿qué? ¡Qué ridícula! Y la criticaron que ahora sí pidiera calma a la vedette, cuando ella fue una de las críticas más fervientes en contra de otros participantes. La hipotenusa en su esplendor. Y al ruedo se unió Sofía Rivera que le respondió a través de su cuenta lo siguiente. ¿Dónde estaban esas autoridades cibernéticas cuando estaba haciendo una convocatoria masiva para tirarle sus redes sociales a otros participantes e insultándolos? O sea, ella con todos los demás, sí puede, pero ya cuando es su hijo, ¿no? Todos somos hijos e hijas de alguien, dijo contundente la también conductora. Con este mensaje, Sofía pidió respeto para las demás personas a quien Nurka criticaba e insultaba porque también son hijos de alguien más. Qué curioso que en esta ocasión sea ella quien critique a los hijos de alguien más. ¿Y tú qué opinas? Con el revuelo caliente de Lucero contra Sofía. Nosotros también recordamos Sofía. Te leo en los comentarios. Síguenos en nuestras redes sociales y deja tu like si recuerdas todos los escándalos de Lady Sofía. Adiós, linduras del chisme.